¡Suscríbete al canal! El día de hoy tenemos el gusto de presentarles al fisioterapeuta Alberto Gómez González. Él es licenciado en fisioterapeuta egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro. También actualmente se ha adscrito a la Unidad de Cuidados Intensivos COVID-19 y Neumología del Hospital General de México, doctor Eduardo Liseaga. Tiene una especialidad en fisioterapia intensiva de la Facultad Vanguarda en Brasil. Tiene un posgrado de ecografía crítica por la Universidad de Buenos Aires. También actualmente es miembro directivo de la Asociación Mexicana de Rehabilitación Intrahospitalaria y Cuidados Críticos, AMERIC. Y entre sus estudios también tiene cinco diplomados con temáticas distintas, como son los cuidados intensivos, en neonatales, también en atención del paciente en estado crítico, en ecografía clínica y neurodesarrollo y estimulación temprana. Buenas tardes, fisioterapeuta Alberto Gómez. Le damos la bienvenida y le cedemos los micrófonos para que pueda empezar con su presentación. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues, de antemano agradezco mucho la invitación. Ya había tenido el gusto, me parece, de participar en esa plataforma de Insabi en alguna ocasión. Nuevamente agradecido con la capacitación ante el manejo del paciente crítico con COVID-19. ¿De acuerdo? Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar con la presentación. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues, bueno, vamos a iniciar entonces con este tema tan importante del manejo del paciente crítico con COVID-19. ¿De acuerdo? Bien, si ya les comentaron, pues, justamente mi área a la que laboro, a la que me dedico, justamente, son los cuidados intensivos, ¿no? Y dentro de los cuidados intensivos viene esta parte tan importante que es la humanización de los cuidados intensivos propiamente, ¿no? Y hablar de humanización en cuidados intensivos, pues, es de un montón de cosas. Pero lo que me compete a mí prácticamente, que es mi rol principal, uno de los que hago dentro de la unidad de cuidados intensivos, pues, justamente, es la rehabilitación temprana o, como es su sinónimo, movilización temprana. ¿De acuerdo? Pues, bien, entonces, vamos a iniciar entonces. Vale, pues, entonces, a manera de introducción sabemos que, pues, una persona, pues, tiene vida, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos en pro de la vida. La mayoría de las intervenciones que guía al médico, que se guían en los hospitales, que se da soporte vital justamente es para priorizar la vida. O sea, que el paciente se mantenga vivo. Pero, por otro lado, estamos olvidando una parte muy fundamental, que es la parte de la funcionalidad. Es decir, sí está bien que el paciente, pues, tenga vida, pero que, por otra parte, tenga también funcionalidad. Porque, ¿de qué sirve justamente que el paciente salga con vida? Y, al final de cuentas, va a tener una larga discapacidad. Y, muchas veces, esa discapacidad ya no es reversible. Entonces, son dos eslabones que nunca, nunca tienen que venir separados. Siempre tienen que tratarse completamente unidos. ¿De acuerdo? Sabemos que en los últimos 10 años ha habido un desarrollo importantísimo en los soportes vitales, en el soporte ventilatorio, soporte extracorpóreo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, medicamentos nuevos, tratamientos nuevos. ¿De acuerdo? Al fin y al de cuentas, es un desarrollo bastante grande que ha habido en las tecnologías y en los avances de la medicina. Y no se diga sobre todo en los cuidados intensivos, ¿no? Que es justamente la terapia donde estamos luchando entre la vida y la muerte de ese paciente. Entonces, pues, afortunadamente, esto, pues, es bueno, ¿no? O sea, que hay un avance. Pero, ¿cuál es la situación actual, no? Que gracias a esos avances que ha habido en estos últimos 10 años, pues, la supervivencia del paciente crítico, pues, ha aumentado, ¿no? Entonces, eso también lo podríamos ver que es algo completamente positivo. ¿De acuerdo? Obviamente, pues, que tu familiar, que tu amigo, que, pues, cualquier persona cercana a ti, pues, que egrese a un hospital, pues, comida, pues, es realmente, es algo realmente que nos gusta, ¿no? Pero la pregunta es aquí, ¿a qué costo está saliendo vivo ese paciente, ¿no? Entonces, por un lado, sí hemos disminuido bastante la mortalidad. Y eso tenemos que admitirlo y les digo, es algo favorable. Pero, por otro lado, estamos incrementando una discapacidad, ¿no? Porque el hecho que una persona pase por una enfermedad crítica, pues, no es como lo mejor que le podría pasar en su vida, ¿no? Hablar de una enfermedad crítica es un proceso proinflamatorio sistémico que puede llegar a la falla multiorgánica. Y no solamente afectar a nivel pulmón, sino, al fin y al cuentas, viene afectando a cerebro, viene afectando a corazón, viene a afectar a nivel tegumentario, endócrino. Y eso, finalmente, va a impactar en la vida de la persona. Ya no se va a poder mover, ya no va a poder hacer sus cosas como las soledad hacer antes. Ya no va a poder cumplir su rol social que venía siendo antes de la enfermedad crítica. Entonces, estamos hablando de una discapacidad. Y hablar de discapacidad es hablar de sociedad, ¿de acuerdo? Porque es la discapacidad que esa persona ya no hace su rol social. Y, aparte de eso, viene involucrada al resto de su círculo social. Es decir, a la familia, al trabajo, cualquier otra esfera de un rol que desarrolla esa persona, se va a venir a afectar. Entonces, es una discapacidad, pues, severa, ¿no? Entonces, eso, actualmente, se viene describiendo como síndrome post-cuidados intensivos, que ya vamos a ir ahondando un poquito más adelante de este tema, ¿no? Entonces, actualmente, es algo que no se conoce tanto en el mundo de la medicina. Es poco concientizado, ¿no? Y si uno pregunta, oiga, doctor, ¿qué le va a pasar a mi paciente después de que egrese al hospital? Pues, es como, no, pues, no lo sabemos, ¿no? Y es como, no, ya sabemos cuáles son los posibles resultados posterior a que el paciente egrese, ¿no? Si es que sale vivo, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver ahorita justamente qué alteraciones vienen acompañadas en este síndrome, ¿vale? Y esto también, pues, va a incluir a los pacientes neonatos y, en general, pacientes pediátricos, ¿no? Y, aparte, hay que considerar que estos chiquitines, a ser, pues, obviamente, más pequeños, pues, todavía les queda una larga brecha de vida. Uno como quiera, ¿no? Uno como quiera ya, pues, ha vivido, ¿no? Por así decirlo, que es adulto. Pero en el caso de los niños, pues, obviamente, a todos les quedaría una larga brecha y un largo camino lleno de discapacidad. Entonces, tenemos que hacer algo porque esta discapacidad, en primera instancia, la prevengamos o, en el otro caso, es que al menos la podamos disminuir e integrar a brevedad a nuestros pacientes a su rol, ¿no? Entonces, es lo que les decía. Al final de cuentas, la enfermedad crítica es un proceso, pues, pues, proinflamatorio. Y, aparte, si a eso le sumamos que en la enfermedad crítica al paciente lo dejan inmóvil, postrado en cama por más de 7 días, y ahorita lo vemos actualmente con los pacientes con COVID-19, llegan a durar hasta bajo ventilación mecánica más de 3 semanas, si bien les va 2 semanas, y, aparte, sumándole la posición prono, que es la estrategia ventilatoria que hacemos cuando los pulmones ya están demasiado dañados, ¿de acuerdo? Entonces, es una inmovilidad que va a repercutir, ¿no? O sea, al final de cuentas, el hecho de que una persona deje de moverse, eso impacta a nivel músculo-esquelético, ¿vale? Y no solamente a nivel músculo-esquelético, a nivel general cardiovascular, ¿no? De hecho, justamente la inmovilidad es, pues, un factor de riesgo para que suceda una trombosis venosa profunda, ¿no? Aparte, súmenle que la misma enfermedad crítica, como ya les he venido diciendo, que justamente es un proceso proinflamatorio. Y ese proceso proinflamatorio es el que puede llegar a generar una falla multiorgánica. De hecho, aquí en la parte proinflamatoria, quiero hacer una aclaración. Hay que considerar mucho el estado previo de ingreso hospitalario de la persona. ¿A qué me refiero? Que la persona, como solía llevar su vida antes, va a ser un pronóstico de cómo le va a ir después de la enfermedad crítica. ¿De acuerdo? A grandes rasgos, una persona que se mueve más, que tiene una vida más activa, que tiene más masa muscular, que tiene más fuerza, o sea, quiere decir que no tiene sarcopenia ni fragilidad, es una persona que tiene un pronóstico muchísimo más favorable para que salga de una enfermedad crítica o al menos una enfermedad crítica no lo golpee tanto. Al final de cuentas, tu estado funcional previo de la enfermedad crítica es como un colchón. ¿Te va a amortiguar qué tanto? Pues no lo sabemos qué tanto cuidaste de ese colchón. ¿De acuerdo? Entonces, hoy en día sabemos que la masa muscular es un factor determinante, de cierto modo, para mortalidad también del paciente en estado crítico. Aquellos pacientes que el cuádriceps se empieza a disminuir en los primeros tres días de ingreso hospitalario, son pacientes que tienen un pronóstico muy, muy pobre, ¿no? Entonces, hay que tener considerado esto en la parte inflamatoria, ¿no? Y también el hecho, la respuesta es por qué el músculo se comporta como un factor importante en la enfermedad crítica, es porque el músculo también tiene, aparte, funciones contractiles, tiene funciones, de cierto modo, endócrinas, que son hormonas que están dentro del músculo y regulan los procesos inflamatorios. Entonces, entre más músculo, prácticamente menos inflamación, podríamos decirlo a grandes rasgos. ¿De acuerdo? Ahora, asúmenle que aparte el paciente no tiene un adecuado aporte nutricional. ¿De acuerdo? El hecho de que el paciente esté bajo ventilación mecánica y pronado no es sinónimo de que esté en ayunos. ¿De acuerdo? Obviamente, los primeros días de la enfermedad crítica, sobre todo en el caso de COVID-19, que generan síndrome de estero respiratorio agudo, obviamente, los primeros días es cuando el paciente está chocado, el paciente, toda su perfusión está sacrificada a nivel intestinal y todo está en los órganos vitales como corazón, pulmón, cerebro y riñón, obviamente, en esos primeros días no vamos a pensar en darle de comer al paciente. Pero cuando empiece a mejorar la perfusión, tengamos signos de que ya no está en ese estado como de choque, en ese momento yo puedo iniciar una prueba de nutrición. Para eso hay que hacer scores específicos para saber si el paciente ya le tenemos que dar nutrición y hacerlo progresivamente. ¿De acuerdo? Aparte, hay algunos medicamentos específicos, ya los vamos a ver cuáles, que le pegan directamente a nivel músculo esquelético, sobre todo a nivel de diafragma, y eso nos retrocede o nos atrasa en la desvinculación o el destete de la ventilación mecánica. ¿De acuerdo? Y también van a impactar a nivel de músculos periféricos y nos pueden ocasionar debilidad del paciente en estado crítico. Y aparte, algo importantísimo, los hábitos que se tengan en ese hospital, ¿no? Hay veces que es como, ¿sabes qué? En esta unidad de cuidados intensivos no se hace movilización de membrana. Y uno pregunta, ¿por qué? Y es porque el paciente está inestable y es como de, pues sabemos que está en la terapia intensiva o simplemente el hecho que el paciente esté en el hospital ya es sinónimo de que realmente no está estable. O sea, por algo ingresó al hospital. Entonces, hay criterios de seguridad para saber iniciar la movilización temprana y también pautas de cómo realizar movilización temprana que ya lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Y aparte, igual hay terapias donde dicen que aquí paciente ventilado o paciente intubado es sinónimo a paciente sedado. Y eso ya sabemos que también ya no es una opción hoy en día. El paciente puede estar completamente despierto con ventilación mecánica invasiva e incluso realizar deambulación aunque esté intubado. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿realmente nos conviene tener sedado a nuestro paciente? ¿Realmente es un beneficio para el paciente? Y aquí es cuando nos damos cuenta que el costo-beneficio es completamente favorable cuando el paciente está despierto. ¿Por qué? Porque un paciente que está más despierto está más fuerte, puede hacer más actividad física y por ende, menos días de ventilación mecánica, menos días de estancia hospitalaria y por ende, los costos hospitalarios también bajaría. ¿De acuerdo? Ahora bien, uno se pregunta, ¿y bueno, cómo le va a ir al paciente? Pues en primera instancia, vamos a tener que considerar la enfermedad crítica. ¿Qué tan crítica es la enfermedad crítica? Valga la redundancia. En este caso sabemos que la enfermedad crítica por COVID-19 pues es severa. O sea, el síndrome de estrés respiratorio agudo causado por COVID-19 realmente es, de cierto modo, algo diferente, no del todo, al síndrome de estrés respiratorio agudo que veníamos conociendo como, por ejemplo, con la influenza. ¿De acuerdo? Sabemos que ahora el COVID-19 es una enfermedad que genera demasiados trombos y trombos y trombos y eso también hace que se altere esa ventilación, que no haya una adecuada perfusión y eso también pues le va a pegar al pronóstico del paciente, ¿no? Ya les comentaba el estado funcional previo, es decir, qué tan fuerte y tan funcional era el paciente antes que le diera la enfermedad crítica. Eso también nos va a ayudar, o tanto a la edad, nos va a ayudar a determinar cómo le llevaran a nuestros pacientes. ¿De acuerdo? Entonces pregunten, cuando lleguen sus pacientes, pregúntenle, oiga, ¿su familia a qué se dedicaba? ¿Era deportista? O a lo mejor si no era deportista, qué tipo de trabajo es el que tenía, ¿no? Luego yo me suelo encontrar como paciente, ¿sabes qué? Yo no era deportista, pero todos los días al trabajo me iba en bicicleta y hacía en bicicleta aproximadamente dos horas de ida y de regreso. Entonces de cierto modo es una persona que todo el tiempo estaba activa. No era ejercicio como tal, sino una actividad física, ¿vale? Pero eso ya le ayudó, a diferencia de una persona que era ama de casa, que de cierto modo sé que también era un gasto metabólico, obviamente, pero no es un gasto metabólico tan elevado como otra persona. Entonces hay que preguntar eso también, ¿no? Y sobre todo las complicaciones que se desarrollen duras en la estancia hospitalaria, ¿no? Que esas complicaciones de cierto modo pueden ser prevenibles, ¿de acuerdo? Entonces donde todos como equipo, como equipo, como staff médico, tenemos que hacer siempre un, pues un consenso de ver que nuestros pacientes realmente estén en metas a nuestro tratamiento, ¿no? El intensivista se dedica a lo suyo, el urgenciólogo a lo suyo, el terapeuta respiratorio a lo suyo, enfermería a lo suyo y ponen en el caso mío, fisioterapia se dedique a lo suyo, ¿no? Entonces cuando juntamos todos estos eslabones, pues le va bien a nuestro paciente, ¿de acuerdo? Entonces uno como fisioterapeuta o como el personal destinado a la rehabilitación del paciente en estado crítico tiene que tener este panorama. Por un lado, aquí en el lado izquierdo de la pantalla, perdón, tienen una balanza, ¿de acuerdo? En el cual la balanza está apuntando hacia la funcionalidad, ¿no? Entonces en este caso lo que queremos como personal de rehabilitación o de fisioterapia es que el paciente sea más funcional, o sea que que no pierda su rol social, ¿de acuerdo? Que cuando crece de la terapia intensiva o del hospital regrese a hacer su vida casi como solía ser antes y esto lo tenemos que de preferencia modificar y progresarlo. Por el otro lado, lo que tenemos que prevenir de preferencia y si no, en el peor de los casos ya intervenir es en la discapacidad y en la dependencia. Es decir, tenemos que hacer que nuestros pacientes tengan menos discapacidad y que dependan menos de otras personas, ¿no? Imagínense que sea un paciente que sea el sustento de la familia, pues obviamente esto va a impactar no solamente para el paciente sino en general para toda la familia y por ende pues puede haber problemática a largo plazo. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? Entonces, hay veces que nos preguntamos el hecho que el paciente ingrese al hospital realmente es una condena hacia que desarrolle una sarcopenia aguda o una debilidad del paciente en estado crítico. El nombre original es debilidad adquirida en la UCI. Entonces, por eso se abrevia la UCI. A mí no me gusta llamarle debilidad adquirida en la UCI porque luego es como que no, no se preocupe, doctor, no está en la unidad de cuidados intensivos entonces no puede desarrollar debilidad crítica y es como no depende del piso o del cuarto en el que se encuentra el paciente. Se trata de todas las complicaciones y factores de riesgo que tiene ese paciente como la inmovilidad, como la ventilación mecánica prolongada, como la sedación prolongada, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en general. Eso es lo que va a generar debilidad crítica. Por eso yo prefiero llamarle debilidad del paciente en estado crítico. Porque hoy en día sabemos que hay pacientes, hay más pacientes críticos fuera de la UCI. Entonces, cualquier paciente nos puede desarrollar debilidad crítica. Entonces, eso nos va a condenar al paciente que tenga una elevación de uso de servicios de salud. ¿Por qué? Porque va a ser un paciente que va a tener estancias hospitalarias más prolongadas. ¿Vale? Obviamente, eso condiciona que tenga más costos elevados en el hospital. ¿De acuerdo? Mayor necesidad de que tenga rehabilitación tanto dentro de la enfermedad crítica como cuando egresa del hospital y esto pues simplemente es un deterioro funcional. Al final de cuentas el resultado es una discapacidad y síndrome poscuidados intensivos. ¿De acuerdo? Entonces, hay que evitar en la medida posible ese monstruo que se encuentra debajo del paciente que es la inmovilización hospitalaria. ¿De acuerdo? Si el paciente puede y tiene criterios para estar despierto pues adelante. Si tiene criterios para estar caminando adelante. Eso le va a ayudar al paciente a salir más rápido del hospital. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo actualmente y sobre todo en el paciente con COVID-19? Que el estado funcional de mi paciente es deteriorado. O sea, así como sale del hospital llega literal a la casa. Solamente lo que cambió el lugar. Sigue postrado en cama, dependiente de un ventilador domiciliario con una traclostomía en la cual hay que estarlo aspirando constantemente, hay que estarlo lateralizando constantemente para que no nos haga úlcera por presión, para que no nos haga trombos, etcétera, etcétera. Entonces, no es una calidad de vida que estoy teniendo con esa persona. Entonces, tengo que cambiar ese estado funcional. Si se está yendo de alta el paciente pues se tiene que ir bien. No se tiene que ir peor de como llegó. ¿De acuerdo? En la medida de lo posible. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno hace un hincapié de, pues ¿por qué el paciente desarrolló síndrome de postcosintensivos? Pues desenmascaramos algunas cosas que tal vez algunas son prevenibles, otras no tantos, ¿no? Como el que tuvo una ventilación mecánica prolongada. Obviamente, esto es prevenible y por eso hay que hacer pruebas de ventilación espontánea y despertar temprano del paciente. Ya lo vamos a ver. A lo mejor la sepsis pues no es como que algo que prevengamos. A veces la enfermedad crítica por sí mismo pues genera sepsis. ¿De acuerdo? Sobre todo el paciente con COVID-19, choque séptico. Esto nos puede llevar a una falla multiorgánica. La sedación prolongada, esto sí es prevenible. Si el paciente ya no tiene criterios de sedación, despiértenlo y pónganlo en un modo espontáneo para que cuanto antes le retiramos el ventilador mecánico. Obviamente, esto nos condiciona una estancia hospitalaria prolongada y algunos fármacos, ¿no? Sobre todo como los córticos teoides, bloqueadores neuromusculares y sedantes, ¿no? Como el mirasolam. ¿Vale? Entonces, esto es lo que puede generar síndrome de poscuidados intensivos. ¿Vale? Y van a preguntar, bueno, defíneme entonces ya qué es el síndrome de poscuidados intensivos. Pues bien, para eso la Sociedad de Medicina Crítica en el 2010, vean, apenas tiene 10 años que se conoce esta entidad. Apenas 10 años, es muy poco tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, esta sociedad nos describe qué es el síndrome de poscuidados intensivos y nos dice que es un trastorno que va a pegar en tres pilares. En lo físico, en lo cognitivo y en lo mental de mi paciente. Y estos trastornos o complicaciones se desarrollan durante la estancia en la UCI o en el hospital. ¿De acuerdo? Y pueden, o más bien, van a estar presentes una vez que el paciente egresa de ese hospital. O sea, a largo plazo va a estar presente. Y lo peor de todo es que el síndrome de poscuidados intensivos no es exclusivo del paciente. O sea, que también el síndrome de poscuidados intensivos es de la familia. ¿De acuerdo? Sobre todo la familia pues le va a pegar en la parte cognitiva y mental, ¿no? Y algo que hay que mencionar es que el síndrome de poscuidados intensivos de la familia siempre va a existir aunque sobreviva o no sobreviva el paciente. Y obviamente pues el síndrome de poscuidados intensivos en el paciente solamente va a estar presente si el paciente sobrevive a la enfermedad crítica. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el síndrome de poscuidados intensivos. Súmenle que actualmente hay población más longeva, las personas viven más de cierto modo por esos avances de la enfermedad crítica. Se han incrementado justamente los pacientes por sepsis, ahorita lo vemos justamente actualmente por infección, en este caso por COVID-19 que llegan al choque séptico. y aparte los avances en la tecnología. Esta burbuja ¿qué es lo que me está condicionando? Que venga una enfermedad crítica, el paciente sobrevive a la enfermedad crítica y se genere ese síndrome. Y aparte de la mano pues se van a llevar a la familia que todo el tiempo está al pie del cañón pues por su paciente que sobreviva. Entonces, en los pacientes que sobreviven a la enfermedad crítica pues van a generar impedimentos físicos, cognitivos y mentales. En el caso de la familia solamente la pegan a nivel mental, ¿no? Entonces, esto a largo plazo pues es una calidad de vida completamente deteriorada. ¿De acuerdo? Entonces, vean cómo el síndrome post-cuidos intensivos es algo que tenemos que atender urgentemente. Vean cómo al final de cuentas es lo que les comentaba a nivel mental es lo que viene a impactar en la familia. Ansiedad, síndrome de, digo, síntomas de síndrome de estrés post-traumático, ¿de acuerdo? Que sean pacientes que se tengan que estar medicando todo el tiempo, ¿de acuerdo? Esto puede persistir a lo largo de todos los años, ¿de acuerdo? Entonces, es algo que tenemos que atender también a las familias, ¿vale? Y en el caso del paciente, ¿qué es lo que encontramos? Vean, menos del 10% de los pacientes que tuvieron ventilación mecánica por más de cuatro días y están vivos son completamente independientes a un año, ¿de acuerdo? Solamente menos del 10%. O sea, ¿qué está pasando entonces con el otro 90% de pacientes que tuvieron en dirección mecánica? Quiere decir que todavía más de un año requieren de asistencia, 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 ¿de acuerdo? Requieren asistencia por algún cuidador en las actividades de la vida diaria, ¿de acuerdo? Más de un año, ¿de acuerdo? Al menos la mitad de los pacientes que tuvieron síndrome de este respiratorio agudo como el COVID-19 no regresan al trabajo en más de un año. O sea, entonces imagínense si ese paciente es el sustento de la familia, pues ahí se vino a afectar, ¿de acuerdo? Aquí dice que la debilidad que hay en la unidad de cuidados intensivos o de debilidad del paciente en estado crítico persiste por años, ¿de acuerdo? Y puede desarrollarse desde el 25 al 80% de los pacientes que tuvieron sepsis o que tuvieron ventilación mecánica por más de cuatro días. Los impedimentos cognitivos persisten por muchos años en entre el 30 al 80% de aquellos pacientes, ¿de acuerdo? Hay síntomas de depresión, de ansiedad y también de síndrome de estrés postraumático, ¿de acuerdo? Entonces, esto urge, urge. Entonces, a grandes rasgos estas complicaciones ¿cuánto van a durar? Si bien le van los pacientes un mes, pero por el otro lado, por muy peor que les vaya, hasta ocho años para volver a hacer su vida como solía ser antes. Imagínense en ocho años, si por sí uno se desespera en una semana, ahora imagínense ocho años que vivas dependiente con una discapacidad, pues es algo que tenemos que atender inmediatamente. No es un manejo humano, ¿vale? Entonces, las principales alteraciones en SDR, como ejemplo con COVID-19, pues capacidad para la marcha del ejercicio, son pacientes que se van a casa y ya no pueden caminar otra vez, ya no pueden hacer ejercicio, tienen debilidad porque tienen una disminución en la fuerza muscular y sobre todo las actividades físicas se ven afectadas, sobre todo cuando les aplicamos este cuestionario, el cuestionario SF36, ¿de acuerdo? Hay alteraciones cognitivas, sobre todo como la ansiedad, la depresión y el estrés postraumático, ¿de acuerdo? A grandes rasgos es una discapacidad para mi paciente. Entonces, en general, PICS o síndrome de poscurios intensivos es pegarle a estos tres pilares, físico, cognitivo y mental. En cuanto al paciente se le afecta lo cognitivo, la discapacidad va a ser más severa. ¿Por qué? Porque ya cognitivamente ya no me entiende el paciente, ya no va a ser autónomo y ya no va a ser independiente. A lo mejor en lo físico podrá ser todavía autónomo, tal vez no independiente, pero sí va a ser de cierto modo autónomo, ¿vale? y en lo mental pues también le va a venir a pegar. Entonces, no solamente en el paciente adulto, sino también eso se puede generar en el paciente pediátrico y no se diga que también el COVID-19 pues rara vez, pero se ha visto, que también le pega a los pacientes pediátricos. Entonces, también, imagínense que ellos están todavía más pequeños, pues todavía les queda una larga brecha de recorrer esa discapacidad. ¿Cuáles son los factores para este síndrome de poscuados intensivos? Esta revisión sistémica nos dice lo siguiente, esta revisión sistémica y meta-análisis. La edad avanzada, obviamente, no es lo mismo que ingrese un paciente de 18 años a que ingrese un paciente de 85 años. Obviamente, los pronósticos van a ser completamente diferentes, eso ya se sabe de hace mucho tiempo. El sexo femenino, uno va a preguntar, ¿y por qué las mujeres tienen más factores de riesgo de desarrollo del síndrome de poscuados intensivos? Pues probablemente es porque tienen menor masa muscular, ¿no? Y ya les explicaba cuál es ese mecanismo protector de tener más masa muscular ante la enfermedad crítica, ¿de acuerdo? Probablemente sea la explicación, no hasta el momento no se ha explicado por qué. Problemas mentales previos, o sea, que el paciente ya desde antes no era de cierto modo tan autónomo, una enfermedad severa como el COVID-19 actualmente, una experiencia negativa en la UCI, ¿de acuerdo? Y el delirio. Entonces, aquí yo hago la pregunta, ¿cuál de estos factores son modificables? La edad avanzada, pues no se la puede modificar al paciente. O sea, ya cumplió años, ya vivió, pues ya me llegó crítico, pues ya ni modo, ¿no? El sexo, pues definitivamente no lo podemos cambiar, ¿no? O sea, el paciente, pues de cierto modo, pues por biología, pues es hombre o mujer de cierto modo, entonces ahí va a partir los pronósticos, ¿no? Los problemas mentales previos, pues es algo que tampoco yo puedo cuidar, ¿vale? La enfermedad crítica tampoco, no es algo que yo pueda modificar, no es como que le diga al paciente, oiga, pues usted enfermece menos y usted enfermece más, ¿no? Eso no lo puedo hacer. Pero, ¿qué sí puedo modificar? Los dos últimos, una experiencia negativa en la unidad de cuidados intensivos, o sea, que sea un manejo no humanizado, que es lo que vamos a ver ahorita justamente, tenemos que humanizar nuestras áreas críticas, ¿de acuerdo? Al final de cuentas estamos tratando con personas y esas personas son papá, son mamá, son hermanos, son amigos, entonces tenemos que tratarlas bien y generar un bienestar en ellos para que el pronóstico de esos pacientes sea mucho mejor. Y el delirio, el delirio es una entidad grave, quiere decir que tan mal le está yendo al paciente que su cerebro le está diciendo, oye, vete de esta realidad que está horrible y tú crea tu propia realidad. Entonces, quiere decir que no estamos haciendo metas de bienestar en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, el delirio, claro que es prevenible de cierto modo, ¿de acuerdo? Hay medidas no farmacológicas y farmacológicas para tratar el delirio. En este caso, vamos a abordar las no farmacológicas. ¿De acuerdo? Entonces, ya vimos que en general qué es lo que va a generar el síndrome de poscuidos intensivos y que puede durar desde meses hasta años. ¿De acuerdo? Y vean por qué tan mal o qué tan mal es la inmovilidad. Vean, una persona que tan solo no se mueve en un solo día que está en terapia intensiva, en un solo día pierde 1.1 kilogramos de masa magra por día, por día y 11% de fuerza muscular. Entonces, imagínense, aparte, si la persona está sedada, bloqueada, no, pues ya para dos semanas esa persona va a estar completamente con una debilidad crítica. A las 72 horas ya empieza la atrofia muscular del cuádriceps, ¿vale? Y en los pacientes que tienen ventilación mecánica, ya a los 7 días se instaura la debilidad del paciente en estado crítico o empieza esa debilidad crítica. Hay una atrofia muscular bastante marcada, no se diga sobre todo el cuádriceps, no se digan los paravertebrales, el bíceps brachial y el deltoide. Son músculos que inmediatamente se atrofian, ¿vale? Y un paciente que no tiene ventilación mecánica todavía tiene un poquito más de chance, por así decirlo, que hasta los 10 o 14 días es cuando empieza como tal esa atrofia muscular y esa debilidad crítica, ¿vale? Entonces, urge rehabilitación en los cuidados intensivos, ¿vale? ¿Qué hay de deterioro físico en estos pacientes? Pues en general la debilidad crítica que les menciono, ¿no? Que es el principal enemigo del fisioterapeuta, ¿no? Entonces, súmenle que ese paciente está bloqueado con bloqueador neuromuscular, tiene una sedación prolongada porque tiene un pulmón bastante dañado, aparte de esa sedación prolongada, pues lo condiciona una ventilación mecánica prolongada y una inmovilidad. Súmenle que el paciente ya generó síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ya tuvo sepsis, ya generó una falla multiorgánica, súmenle que están utilizando glucocorticoides y que tiene alteraciones en los niveles de glucosa, esto le va a generar una debilidad crítica. Y si somos observadores, esto, este cubo, es COVID-19. ¿Por qué? Porque son pacientes que llegan graves y hay que bloquearlos y hay que pronarlos. Por tanto, tienen que estar sedados y por tanto, tienen que tener una ventilación mecánica controlada y completamente prolongada. Y son pacientes que van a estar inmóviles. Son pacientes que generan inflamación sistémica, que generan falla multiorgánica y aparte le estamos dando glucocorticoides. Hoy en día sabemos que el medicamento que de cierto modo disminuye la mortalidad en esos pacientes pues justamente es la dexametasona, que al fin de cuentas son corticoides y le van a pegar al músculo y le van a generar una debilidad crítica. Entonces, esto es día, día con día actualmente con el COVID-19. Y hasta 5 años estos pacientes se van a recuperar de volver a tener su fuerza muscular que solían tener antes. 5 años. O sea, se les va ahí una vida. Entonces, vean todo lo que nos genera esta debilidad crítica, ¿de acuerdo? Aumento de la mortalidad intrahospitalaria, días de estancia hospitalaria, aumenta de los costos, días de ventilación mecánica, que los pacientes nos fallen a la extubación de la ventilación mecánica, alteraciones en la deglución, es algo importantísimo en los cuidados intensivos. A largo plazo es que el paciente genere síndrome de post-cuidos intensivos, ¿de acuerdo? Con aumento de la mortalidad, que el paciente tenga que estar yendo a rehabilitación, a rehabilitación, a rehabilitación y por ende esto tarde en que el paciente pueda irse completamente a casa, ¿de acuerdo? Alteraciones funcionales y sobre todo, pues como les comentaba, que aumente la rehabilitación, o sea, que tenga mucho tiempo de rehabilitación y el paciente sea dependiente de cierto modo a esos servicios, ¿vale? Por otro lado, viene algo importante, aparte de la habilidad crítica hay algo que se llama disfunción diafragmática. Esto de la disfunción diafragmática es que el paciente como ya no está ventilando por sí solito porque está intubado, ¿vale? La disfunción diafragmática empieza desde las primeras 18 horas que el paciente está conectado a la ventilación mecánica invasiva. Imagínense, en esas 18 horas ya el diafragma, ustedes saben que el diafragma en cierto modo es un músculo que lo vemos y es bastante grueso, ¿no? Lo vemos como por ejemplo con la arrachera, ¿no? Cuando uno come arracheras también esto es un corte de carne bastante grueso. Pues, ¿qué creen? Cuando el paciente se va a extubar, en vez de tener una arrachera ahora tiene un jamón de diafragma, o sea, es un músculo completamente delgadito y eso hace que no pueda estar sin el ventilador mecánico. Entonces, eso genera una atrofia por desuso debido a la protólisis muscular y estrés oxidativo, pero también por cambios microestructurales por la presión positiva al final de la aspiración. El famoso botón PIP, ¿no? El PIP que le ponemos al paciente, ¿vale? Este diagrama que tienen ahorita ustedes en este momento en pantalla somos nosotros, ¿no? Somos pacientes o somos personas que todo el tiempo estamos respirando, ¿no? Y nuestro diafragma se mueve desde arriba a abajo o desde arriba a abajo, arriba a abajo. O sea, tiene una excursión diafragmática, ese es el nombre correcto del movimiento del diafragma, una excursión diafragmática completamente normal. ¿Por qué? Porque no tengo PIP. Recuerden que el PIP es ese botón que yo le pongo al ventilador para que los alveolos se mantengan abiertos, ¿no? Durante la ventilación mecánica. Entonces, mi diafragma sube y baja. ¿Qué pasa cuando yo a un paciente le pongo PIP? Entonces, le pongo PIP al paciente con la ventilación mecánica, entonces, todo el tiempo los alveolos están inflados y por ende el diafragma ya no tiene una movilidad correcta, ya tiene un rango de movimiento muchísimo más pequeño. Entonces, esto dice el cuerpo. Ustedes saben que todo lo que no se usa es atrofia. Entonces, dice el cuerpo, ¿ok? ¿Para qué voy a tener estas sarcómeras o esta cantidad de músculo si ya no la voy a ocupar? Entonces, lo que genera es que empieza a desechar sarcómeras. Entonces, vean, aquí está una persona normal, a manera de ejemplo, tiene tres sarcómeras el diafragma para realizar la ventilación, ¿no? Ahora, el paciente se intuba y le ponen pip, entonces, esas sarcómeras se vienen a, como decirlo, como a apachurrar, se empiezan a juntar. Entonces, ¿qué pasa si el paciente tiene una ventilación mecánica prolongada? Dice el cuerpo, ok, si ya no me estás ocupando, pues mejor te voy a eliminar, ¿no? Entonces, empieza a eliminar lo que no está ocupando. Entonces, ¿qué pasa ahora cuando yo voy a poner al paciente en el winning, que es el destete de la ventilación mecánica, o sea, para quitársela, pues ahora las tres sarcómeras que tenía al inicio que me hacían mi ventilación espontánea, ahora solamente tengo dos que están realizando ese trabajo y por ende los pacientes se fatigan y fallan al destete de la ventilación mecánica y por eso no los podemos extubar, ¿de acuerdo? Entonces, uno se pregunta, pues, ¿por qué el paciente no puede dejar el ventilador mecánico? Pues, cuando nos checamos el diafragma, pues lo vemos así, ¿no? Completamente atrofiado. Entonces, la debilidad diafragmática es dos veces más frecuente que la debilidad del paciente en estado crítico. O sea, es más probable que te topes con una enfermedad, digo, con una debilidad diafragmática que como tal una debilidad de las extremidades tanto superiores como inferiores. Es una relación dos a uno. Entonces, es una situación que tiene alta prevalencia en la unidad de cuidados intensivos y en general en el hospital con cualquier paciente que tenga ventilación mecánica invasiva, ¿vale? En la capacidad aeróbica, pues lo vemos son pacientes que ya egresan y tienen una caminata de seis minutos completamente afectada, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que son pacientes que tienen una ¿cómo decirlo? Pues una reserva aeróbica completamente afectada. Vean, se ha visto que aquellos que sobreviven a debilidad crítica pues recorren distancias menores hasta del 58 al 85% a los 6 y a los 12 meses. O sea, son pacientes que se van a fatigar todo el tiempo, que ya no van a poder correr, ya no van a poder subir escaleras como lo solían hacer antes. Entonces, tenemos que hacer algo por estos pacientes. Los músculos inspiratorios también se han visto afectados, las presiones inspiratorias máximas como es la PIMAX en su abreviatura, se han visto que tiene hasta un 15% menor de los valores normales, ¿de acuerdo? Y van a decir, bueno, ¿y qué es los normal? Pues bueno, para eso hay ecuaciones específicas para saber si el paciente tiene una PIMAX o no reducida, ¿de acuerdo? Ya sea para hombre o para mujer, ¿de acuerdo? O, como usted lo ha visto, nosotros en la unidad de cuidados intensivos, pues nos dedicamos mucho a la evaluación ultrasonográfica, ¿no? En este caso, valoramos el diafragma y pues nos damos cuenta que ese diafragma no se mueve bien. Ahí lo estamos viendo en espacio y tiempo real, ¿no? Se mueve menos de dos centímetros. Entonces, tenemos que hacer algo por esos pacientes porque les va a venir a pegar en su vida diaria por tener una capacidad aeróbica completamente disminuida. ¿Vale? Entonces, al fin y al cuentas, tenemos dos vertientes que tratar. La parte musculoesquelética y la parte también como pulmonar y cardiopulmonar. ¿Vale? En la cuestión del deterioro cognitivo, que es lo que encontramos, pues son pacientes que por niveles de estrés psicológico, dentro de la estancia en la UCI, aparte que tienen alteraciones de la glucosa, pues le va a generar ese deterioro cognitivo. ¿De acuerdo? Entonces, son pacientes que cuando uno les hace el mini mental, les hace exámenes de funciones cognitivas, pues van a estar afectados. Fallan en la memoria, fallan en el lenguaje, en la atención y en la función visoespacial. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde entra el papel muy importante de los psicólogos, ¿de acuerdo? Para trabajar también a los pacientes que ya pasaron por una enfermedad crítica para poderles ayudar en esta parte del deterioro cognitivo, ¿no? O simplemente ayuda del personal de psiquiatría. ¿Vale? Porque sea deterioro cognitivo por alteraciones, fluctuaciones séricas en la glucosa, que el paciente tenga delirio y un estrés agudo. Por eso los pacientes generan deterioro cognitivo. ¿De acuerdo? Este es un artículo que se publicó al grupo de trabajo al cual yo pertenezco que es Ventilación Mecánica Avento. ¿Vale? Es un grupo de trabajo que todos los días estamos trabajando en la investigación, en el manejo del paciente en estado crítico y sobre todo también en el manejo de la ventilación mecánica en el paciente crítico propiamente. Entonces, se publicó este artículo, ¿no? del estrés postraumático después de la terapia intensiva. Es más allá de la guerra en la unidad de cuidados intensivos y es así. Muchos autores lo comparan que el tener una enfermedad crítica es como ir a la guerra. Te genera un trauma que nunca puedes superar. Y ahorita vamos a ver qué estrategias hay que aplicar en la unidad de cuidados intensivos humanizadas que me van a disminuir este estrés postraumático post terapia intensiva. ¿De acuerdo? Entonces, a gran error lo que nos dice este artículo. Factores de riesgo para este síndrome que tengan un apache elevado, que tengan una escala de Glasgow anormal, sedación, que tengan ventilación mecánica tanto invasiva como no invasiva, que hayan utilizado vasopresores, procedimientos invasivos como la cirugía, ¿de acuerdo? Dispositivos invasivos como múltiples catéteres. Si hay algunos dispositivos que más generan delirio son dos. Es la sonda Foley y las sondas endopleurales. ¿Por qué? Porque son los dispositivos que más dolor generan al paciente y por ende más delirio le van a generar. Entonces, en cuanto al paciente ya no le hice la sonda Foley, quítensela. Mejor traigan un pato a ese paciente y que ahí esté haciendo su uresis correspondiente. ¿De acuerdo? Pero a la brevedad, quiten en las sondas Foley a los pacientes. ¿De acuerdo? Que tengan una alteración neurológica o psiquiátrica. Esos son factores de riesgo para este síndrome. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son los prevenibles que tengan una adecuada sedonalgesia? ¿De acuerdo? Que no tengamos en ayuno innecesario al paciente. Hay que organizarnos para hacer procedimientos invasivos innecesarios y también dispositivos innecesarios. Como les comento, si el paciente ya no necesita X dispositivo, quítenselo. Hay que descomplejizar al paciente. ¿De acuerdo? Luego también me toca ver que el paciente ya trae la tracheostomía y ya tiene ni siquiera todo el ventilador. Pues hay que trabajar en la decanulación de ese paciente porque no se vale que el paciente se vaya a su casa con una tracheostomía. Hay que trabajar en esa rehabilitación también y ahí es donde también entra la parte de rehabilitación. Movilización temprana o rehabilitación temprana. El empoderamiento familiar que obviamente ahorita por COVID-19 se vino a afectar este empoderamiento que a mí la verdad se me hace algo injustificable que el paciente se aísle de su familia. Sabemos que como tal el proceso infeccioso del COVID-19 es hasta los 15 días en el paciente COVID grave. A los 15 días definitivamente es como casi imposible que te contagie. Más aparte si uno trae esas medidas de protección personal adecuadas pues el riesgo es nulo. Entonces se ha visto que es más afección aislarse de la familia que se exponga la familia a ese riesgo. Pero bueno ya vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Y la terapia ocupacional que prácticamente es rehabilitación. Entonces la pregunta es ¿el síndrome de poscoidos intensivos existe en COVID-19? Pues hasta el momento afortunadamente ya tenemos evidencia y es que sí. ¿De acuerdo? Aquí está justamente el curso clínico del COVID-19. Sabemos que en las primeras dos semanas es cuando más se exponen las personas. Empieza el curso clínico de la enfermedad, la incubación del virus y en la primera semana y en la primera semana es cuando se encuentra a nivel nasofaringe. De ahí justamente empieza a avanzar hacia el tracto respiratorio y ya para las segundas semanas justamente como que terminó su incubación. Por eso es cuando en este momento es cuando la PCR es cuando se pide a grandes rasgos. Entonces a partir de la semana dos y tres es cuando empieza el proceso inflamatorio. Más que viral empieza ya el proceso inflamatorio. Por eso entre el día ocho, nueve y diez es cuando el paciente cae en falla respiratoria, ingresa al hospital y se tiene que intubar. Entonces así sigue el curso clínico de la enfermedad hasta que el paciente sobreviva, se extuba el paciente y se vaya a su casa. Entonces ¿cuándo se le llama síndrome post-COVID-19? Después de las cuatro semanas y siguen presentes esas complicaciones. ¿Qué complicaciones tenemos? Principalmente fatiga. Es la alteración más frecuente reportada hasta la actualidad. Son pacientes que se fatigan todo el tiempo para subir escaleras sobre todo. ¿De acuerdo? Tienen una calidad de vida deteriorada, tienen debilidad muscular, tienen dolor articular. Eso es a nivel como tal como músculo esquelético. A nivel pulmonar pues reportan todavía disnea, tos y sobre todo persistencia a oxígeno suplementario. A mí me ha tocado ver hasta pacientes que tienen hasta si bien les va con la rehabilitación hasta tres meses todavía ocupan oxígeno suplementario. ¿De acuerdo? A nivel cognitivo pues lo mismo que el síndrome post-CO2 intensivos, ansiedad, depresión, alteraciones del sueño, estrés post-traumático en general. A nivel cardíaco la complicación y de hecho se ha reportado últimamente en las últimas semanas la miocarditis post-COVID-19. ¿De acuerdo? Entonces quizás sea la razón por la cual los pacientes reportan dolor de pecho y palpitación. ¿De acuerdo? Trombombolismo justamente a mí me ha tocado ver desgraciadamente pacientes que ya egresan de la terapia intensiva siguen en casa haciendo ejercicio con rehabilitación y son pacientes que generan trombombolia pulmonar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ese proceso inflamatorio sigue presente aún aunque el paciente ya no esté en la terapia intensiva. Por eso el triaje del paciente crítico todavía se extiende post-terapia intensiva. ¿De acuerdo? Falla renal sobre todo si los pacientes generan falla renal. De hecho cuando el paciente genera falla renal tiene alta mortalidad y a lo mejor no menos importante que de cierto modo es algo estético podríamos llamarlo aunque también sabemos que el sistema tegumentario hace una función importantísima de protección pues se ha reportado pérdida del cabello. Esto se ha reportado hasta 12 semanas incluso hasta 6 meses del COVID-19. Esto es un diagrama publicado en la revista de Nature. ¿De acuerdo? Recientemente cuando había empezado la pandemia ya empezaron a salir algunos estudios del post-COVID justamente y lo que reporta es esto, ¿no? Los principales síntomas reportados, ¿no? Fatiga y disnea, ¿no? Y pues también el dolor de pecho entre otros. ¿De acuerdo? Pero al final sabemos que la disnea y la fatiga es lo que más sufren esos pacientes y por ende requieren de rehabilitación cardiopulmonar. ¿De acuerdo? Esto se ha reportado 60 días después del inicio de los síntomas ¿De acuerdo? O 36 días post-alta hospitalaria. ¿De acuerdo? Pero básicamente el 87.4% de los pacientes al menos reporta un síntoma. Uno y la mayoría. ¿De acuerdo? Entonces los pacientes no se están yendo bien a casa. ¿De acuerdo? Este es otro estudio que nos habla justamente de deterioro funcional en las actividades de la vida diaria en los pacientes sobrevivientes al COVID-19. ¿De acuerdo? Y vean aquí qué mediciones son las que hicieron. Hay una escala más bien una herramienta que se llama levántate y siéntate por un minuto. La otra que se llama batería corta y el índice de Bartel que nos habla al final de cuentas esto de funcionalidad. Y vean cómo eran sus niveles ¿De acuerdo? Antes de entrar al hospital y después del alto hospitalaria. Vean cómo esa prueba de levántate y siéntate en un minuto que nos habla de la resistencia muscular. Vean cómo es cuando los pacientes se egresan por debajo del 40%. Vean en la batería corta que nos habla de funcionalidad y riesgo de caídas en los pacientes vean cómo disminuyó. Tal vez poco más del 40% pero está disminuido cuando egresan los pacientes. Y en la escala de Bartel que nos habla de independencia vean que los pacientes ya no son independientes una vez que egresaron de la terapia intensiva o del hospital. ¿De acuerdo? Y pues bueno ya para entrar así en materia a lo que nos compete justamente esto a manera de introducción y de cierto modo justificar por qué la rehabilitación es tan importante en la unidad de cuidados intensivos o simplemente en el ámbito hospitalario y las áreas críticas justamente es en este artículo que nosotros publicamos. Está publicado en el Acta Médica Los Ángeles y es lo que exponemos. ¿Cuál es el rol del fisioterapeuta en la unidad de cuidados intensivos? ¿Es realmente un profesional necesario? Básicamente lo que exponemos en este artículo es lo siguiente a lo que nos dedicamos. En primera instancia la rehabilitación motora o movilización temprana como lo que vamos a llamar y tenemos distintas variedades de ofrecerle al paciente por así decirlo. Desde la movilización pasiva que es lo que menos tendríamos que priorizar. O sea acuérdense que hay que optar de preferencia por intervenciones activas porque son los que tienen impacto metabólico y hemodinámico en el paciente. Lo pasivo de cierto modo no que no sea malo y no se tenga que hacer claro que se tiene que hacer si el paciente tiene criterios ya de estabilidad hemodinámica ¿de acuerdo? Pero cuanto antes hay que iniciar con la movilización activa ¿de acuerdo? El ejercicio resistido en sus distintas modalidades con resistencia elástica con peso libre etcétera etcétera ¿de acuerdo? Ahora sí lo que tengan disponibilidad los fisioterapeutas en ese momento. Electroestimulación muscular ¿de acuerdo? Si la hay y lo más importante priorizar en actividades de la vida diaria o sea que el paciente ya pueda sentarse en la orilla de la cama que ya pueda pararse que ya pueda hacer transferencias de la cama a la silla de la silla a la cama que ya pueda deambular si se puede aunque traiga ventilación mecánica de hecho vean por ejemplo esta imagen de algunos brasileños digo de algunos fisioterapeutas brasileños si no mal recuerdo entonces vean paciente con ventilación mecánica invasiva caminando como si no pasara absolutamente nada ¿vale? Ahorita vamos a ver que esa realidad en México ya no es distante y sobre todo si el paciente ya tiene alteraciones neurológicas pues hay que iniciar la neurorehabilitación por otro lado somos responsables también los fisioterapeutas o el personal de rehabilitación de los cuidados respiratorios y de la fisioterapia pulmonar ¿no? Justamente son cuidados de la vía aérea ¿de acuerdo? Hay que cuidar ese neumotaponamiento que el tubo esté bien permeable que no esté taponeado no se vean COVID-19 que generan un montón de secreciones sanguinolentes y terminan por tapar el tubo y hay que extubarlos y volverlos a intubar ¿de acuerdo? y sobre todo el neumotaponamiento que al final de cuentas puede tener alteraciones de disfaje en los pacientes por no cuidar ese neumotaponamiento o estenosis trachea manejo de la ventilación mecánica tanto invasiva como no invasiva y esto lo pongo en signos de interrogación porque es como que no, es que el fisioterapeuta no debe saber de ventilación mecánica en la UCI y es claro que tiene que saber de ventilación mecánica no hay una condición que altere más la ventilación que el ejercicio por ende durante el ejercicio con el paciente con ventilación mecánica tenemos que saber ajustar otra vez los parámetros porque el paciente ya no tiene el estado basal de reposo ahora está en ejercicio y por ende tenemos que también ajustar la ventilación y no nada más durante el ejercicio en general tenemos que también saber programar ventilador y metas de protección pulmonar ¿de acuerdo? monitoreo de la ventilación mecánica eso sea por ende y el fisioterapeuta es responsable de la desvinculación de la ventilación mecánica del paciente o sea nosotros somos responsables de extubar al paciente al menos en el hospital es lo que se hace y no solamente es que lo digo yo sino otras organizaciones como la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y también en general la WCPT ya lo dictamina ¿vale? y ahorita vamos a ver que no son cosas como que uno se saca de la manga ¿vale? somos responsables del entrenamiento de músculos inspiratorios de utilizar fisioterapia pulmonar como las técnicas activas de ciclos respiratorios y a lo mejor lo que más se le llega a conocer al fisioterapeuta en la Unidad de Cuidados Intensivos es en las técnicas de higiene bronquial ¿vale? que no es lo único que hacemos sino que hacemos todo esto de cuidados respiratorios ¿vale? pero al final de cuentas tenemos que optar por funcionalidad en nuestros pacientes o sea que esa intervención que yo voy a hacer realmente ayude al paciente que sea más funcional o sea más independiente ¿vale? entonces esto es lo que les decía justamente ahorita que estalló la pandemia de COVID-19 la WCPT que es una de las organizaciones a nivel mundial que rige la fisioterapia dice lo siguiente ¿cuáles son los roles del fisioterapeuta? y vean o del quinesiólogo que es el homólogo en Sudamérica al fisioterapeuta aquí en México él es el responsable de la ventilación mecánica del control de secreciones de la rehabilitación motora y del alto hospitalaje ¿de acuerdo? entonces es una un órgano a nivel mundial que rige estos roles del fisioterapeuta ¿vale? entonces tenemos que concentrarnos en esto como personal de rehabilitación ¿vale? y bueno ya les comentaba que estamos entrando ya propiamente en materia de la rehabilitación temprana y este es un artículo que publicamos a finales del año pasado 2020 en la revista ICU Management and Practice que hablamos justamente de ese síndrome de poscuidos intensivos que ya lo hemos escrito a lo largo de esta charla pero por otro lado las intervenciones que tenemos que hacer entonces a grandes rasgos lo que resume el artículo es lo siguiente tenemos dos panoramas del lado izquierdo de la pantalla tenemos el panorama de discapacidad ¿vale? o sea alteraciones que me van a generar síndrome de poscuidos intensivos ¿de acuerdo? como la debilidad del paciente del estado crítico atrofia muscular que tengan alteraciones y retracciones articulares como hombro congelado y osificación heterotópica a nivel central y cognitivo que tengan alteraciones cognitivas delirio dolor crónico ansiedad depresión estrés postraumático y sobre todo la familia que tenga ansiedad y depresión a nivel como más general pues que el paciente tenga alteraciones emocionales sociales sobre todo porque ya tiene ya tiene algunas cicatrices no se diga sobre todo los pacientes que tuvieron alguna tracheostomía pues ya quedan ahí con una cicatriz que tuvieron múltiples catéteres que tuvieron una sonda endopleural entonces quedan con esas cicatrices e impacta a nivel emocional ¿no? y algunos procedimientos invasivos que les van a generar dolor en lo ventilatorio pues sobre todo la lesión inducida por la ventilación mecánica por no programar una ventilación mecánica adecuada no estar en metas de protección pulmonar ¿vale? que ese diafragma no tuvo su adecuada movilidad y su adecuada activación cuando ya estaba listo el paciente generó un miotrauma diafragmático tienen presiones inspiratorias máximas reducidas generan terminan con un patrón obstructivo y restrictivo los pacientes que tuvieron ventilación mecánica tienen bronquiectasias y fibrosis pulmonar ¿vale? ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como fisioterapeutas o como personal de rehabilitación para dar un manejo humanizado basado en la rehabilitación? y aquí está despertar tempranamente al paciente cuando el paciente ya no tiene criterios de estar en prono de estar sedado y bloqueado hay que despertar al paciente y hay que hacerle una prueba de despertar temprano ¿qué quiere decir esta prueba? retira sedaciones o más bien baja sedación obviamente el bloqueo no muscular también y se despierta al paciente entonces el paciente ya no está controlado por la ventilación mecánica ahora está asistido por la ventilación mecánica y vamos a ver si empieza con taquipnea si empieza con taquicardia si hipertensa o si hipotensa baja la saturación empieza a hacer esfuerzos bastante vigorosos que eso de los esfuerzos vigorosos ya nos conmutaron un criterio para volver a sedar al paciente quiere decir que el paciente pues no está listo entonces no nos preocupemos volvemos a subir los niveles de sedación pero ya no programamos al paciente y lo dejamos ahí otro día tal vez lo seguimos cuidando que no se sobre infecte que siga con hemodinamia bien que siga orinando y al día siguiente le volvemos a hacer lo mismo y así poco a poco nos lo vamos llevando hasta que el paciente tolere despertar lo pasamos a un modo espontáneo y ahora sí lo llevamos al retiro de la ventilación mecánica hay que manejar el dolor de preferencia prevenirlo hay que generar empoderamiento de la familia en enero del 2021 de este año justamente salió un artículo publicado en The Lancet si no mal recuerdo en el cual hablaba de los factores de riesgo para delirio y el principal factor de riesgo para delirio ese es el aislamiento y la pérdida de la familia o sea que la familia no está involucrada entonces un factor protector para el delirio son las videollamadas entonces si yo sé que hay hospitales en los cuales de hecho la mayoría no se permite ingresar al paciente al familiar al área COVID justamente por el riesgo de contagio obviamente eso no lo va a discutir ¿vale? pero tenemos que hacer al menos videollamadas eso es lo que se ha visto que desminuye el delirio y eso es generar empoderamiento familiar y eso es hacer un manejo humanizado con los pacientes críticos ¿de acuerdo? hay que evitar la sedación la sedación profunda de preferencia solamente cuando el paciente esté pronado y hay que evitar las benzodiazepinas como el midazolam ya de preferencia no hay que sedar con midazolam porque genera días de estancia hospitalaria días de ventilación mecánica y genera debilidad del paciente en estado crítico y disfunción diafragmática entonces opten por otros sedantes ¿vale? tal vez por POFO no lo sé pero de preferencia midazolam ya no sé que en un momento hubo desabasto de insumos como tal hospitalarios pero bueno era la justificación pero si no si no podemos sedar con midazolam pues evítenlo ¿vale? hay algo que se llama diarios de la UCI ustedes cuando ustedes todos los días pues están conscientes de lo que es en su día a día el paciente que está bajo ventilación mecánica invasiva que está sedado y pronado y bloqueado no sabe lo que está pasando entonces cuando despierta queda con lagunas psicológicas y esas lagunas psicológicas son las que van a generar el estrés postraumático y la depresión y la ansiedad de no saber qué pasó en su vida en ese momento entonces los diarios de la UCI es agarrar un diario un cuaderno y tú como profesional de salud día a día escribes un diario hoy se le hizo este procedimiento hoy mejoró hoy se hizo esto etcétera entonces cuando el paciente despierta se le da ese diario y él lo va a empezar a leer porque es su vida ¿de acuerdo? entonces este diario no necesariamente tiene que ser con puras escritos puede ser a través de fotografías ¿de acuerdo? lo puede hacer propiamente el paciente cuando ya esté despierto o cualquier personal de salud ¿de acuerdo? hay que tener bien controlada la glucosa hay que generar un ambiente de reparación ¿vale? esto es evitar que el paciente tenga exposición a la luz cuando es de noche si ya es de noche pónganle algo en la cara al paciente para que no esté viendo la luz si no pidan los familiares que les traigan tal vez algunas gafas para el sueño si no pónganle un cubrebocas para que no esté viendo la luz ¿de acuerdo? expónganle a la luz natural eso ya se ha estudiado que el paciente que se expone a la luz natural del día genera menos ansiedad y por ende menos ansiolíticos ¿de acuerdo? y por ahí algún estudio también ya se ha visto que menos delirio entonces díganle también en los pacientes si ya es de día o ya es de noche pero de preferencia expónganlo a la luz natural ¿de acuerdo? hay que evitar el ruido necesario no hay que poner reguetón ahí en la pues en la central ¿no? obviamente si el paciente lo pide pues bueno adelante pero si no se necesita poner ruido pues no lo pongan generen un ambiente reparador para el paciente ¿de acuerdo? hay que favorecer la calidad del sueño ¿vale? hay que evitar procedimientos innecesarios cuando el paciente ya está dormido porque imagínense uno cómo se pone de manos cuando lo despiertan cuando todavía tiene que estar dormido obviamente los pacientes pues también se van a molestar ¿no? y la musicoterapia ¿de acuerdo? sobre todo música clásica es lo que más se ha reportado como Mozart entre otras cosas pues si el paciente es acá medio metalero medio rockero pues bueno lo que pide al paciente al final de cuentas es hacer un manejo humanizado a nivel como tal musculoesquelética pues la movilización temprana el buen posicionamiento la adecuada nutrición ni sobre nutrir ni infranutrir al paciente y evitar las benzodiazepinas ¿no? y despertar temprano al paciente también ¿de acuerdo? en la cuestión de las cicatrices y el dolor pues manejen el dolor posicionen bien movilicen al paciente y también den la atención psicológica ¿de acuerdo? en el empoderamiento familiar integran a la familia la familia es un papel o más bien es un integrante fundamental del staff de la UCI ¿de acuerdo? de hecho ellos también ellos son los que pueden hacer también el diario de la UCI entonces intégrenlos es importantísimo de hecho ellos se sienten mejor como contemplados en este manejo de su familiar y les ayuda a asimilar de cierto modo este duelo por su enfermedad crítica de su familia ¿de acuerdo? en la cuestión como ventilatoria pues aseguran una adecuada ventilación mecánica protectora despierten al paciente tempranamente cuando ya se necesite pásenlo a un modo espontáneo para que generen la prueba de ventilación espontánea y saber si el paciente ya no necesita la ventilación mecánica eviten las benzodiazepinas movilización temprana entrenamiento de músculos inspiratorios y fisioterapia pulmonar cuando se necesite si el paciente puede espectorar solito las secreciones no le den fisioterapia pulmonar mejor movilícenlo ¿de acuerdo? y ya básicamente eso es lo que se expone de el manejo del paciente en estado crítico ¿vale? entonces bien la pregunta ¿es seguro movilizar a un paciente en la unidad de cuidados intensivos? porque esa es la duda o sea ¿el paciente con ventilación mecánica lo puedo movilizar? o sea ¿puede hacer ejercicio? pues bien la respuesta es sí justamente igual en este año publicamos este artículo en la revista de medicina crítica entonces exponemos justamente todos los beneficios que nos trae la movilización temprana en la unidad de cuidados intensivos ¿de acuerdo? entonces lo que exponemos nosotros en este artículo justamente es un algoritmo como tal de cómo hacer movilización temprana y rehabilitación temprana pero también sobre todo parámetros de seguridad para iniciar la movilización temprana entonces vean aquí están los parámetros que tenemos que seguir o que tenemos que saber cuando un paciente ya es candidato para realizar esa rehabilitación ¿no? en lo pasivo pues lo pasivo como de cierto modo no impacta tanto en lo modinámico pues con que mantenga metas de saturación de frecuencia y todo eso pues no hay mucho problema la situación importante viene cuando ya es una movilización activa o sea cuando el paciente ya hace una contracción activa como tal ¿no? entonces ahí nos tenemos que fijar bien en cosas como que en el estado neurológico en primera instancia que el paciente me entienda ¿no? que tenga una respuesta al estímulo verbal que no tenga agitación que no esté confundido que no tenga problemas para seguir órdenes sencillas ¿de acuerdo? que no aumente la presión intracranial ¿de acuerdo? sin necesidad de aumentar la sedación que en lo cardiovascular pues esté bien o sea que tenga una frecuencia cardíaca entre 50 a 130 ¿de acuerdo? que no haya alteraciones electrocardiográficas ausencia hipotensión ortoestática que no tengamos que aumentar las aminas a dosis altas ¿de acuerdo? de preferencia que esté la norepinefrina menos de 15 microgramos por minuto ¿de acuerdo? la tensión arterial sistólica más de 90 y menos de 200 la TAM entre 65 y 110 es aceptable en lo respiratorio que tenga una PAFI por arriba de 200 ¿de acuerdo? un CO2 menos de 50 un pH más de 7.30 una saturación por arriba de 90 de preferencia pero actualmente ya se cambiaron esas guías y ya podemos ver pacientes que tengan 88 de saturación ya cambió eso que tengan de preferencia un PIP menos de 10 una FIO2 menos del 60% y una frecuencia respiratoria menos de 35 si mi paciente cumple con estos criterios adelante háganle lo que puedan con ese paciente ¿vale? y aquí importante el uso de que tenga el paciente vasopresor no es signónimo que el paciente tenga que estar inmóvil o sea que se contraindique la movilización las complicaciones van a suceder el paciente tenga o no tenga vasopresor pero tiene que tener dosis bajas de preferencia para iniciar la movilización temprana ¿de acuerdo? ahora sí que diapositiva importantísima ¿a quién sí no tengo que movilizar para nada y dejarlo descansar ahora sí? pacientes muy combativos o sea que tengan un ras por arriba de más dos ¿de acuerdo? hipertensión intracranial lesiones espinales ¿de acuerdo? que no esté todavía fijada esa lesión medular crisis convulsivas no tratadas inestabilidad hemodinámica una urgencia hipertensiva bradicada asintomática una hemorragia no controlada y aquí y yo se las pondría en color rojo posición prono a los pacientes que están en posición prono aunque sea prono vigil prono despierto no se le hace absolutamente nada de rehabilitación nada nada porque es un paciente que está demasiado grave y los pulmones tienen que descansar tienen que esperar a que pase ese proceso inflamatorio ¿de acuerdo? en la misma revista que antes les había publicado les había presentado justamente este es un algoritmo que les presentamos ¿de acuerdo? es un artículo completamente gratuito todos los artículos que les he puesto ¿vale? por si alguien está interesado en la rehabilitación en sus hospitales pueden tener este algoritmo en sus hospitales y aplicarlos ¿no? básicamente es que el paciente ingresa después de 24 horas ¿ok? le hago un examen neurológico veo si el paciente es cooperativo si el paciente no es cooperativo o sea no está despierto le hago la pregunta le hago la pregunta justamente al intensivista o al médico oye ¿el paciente se puede despertar? o sea ¿realmente tiene un criterio para estar sedado? si la respuesta es no entonces despiértenlo despiértenlo y hay que movilizarlo si me dices o no ¿sabes qué? está muy grave el paciente y no se puede despertar ¿ok? está bien tiene inestabilidad hemodinámica si no tiene inestabilidad hemodinámica o sea que los criterios de seguridad están presentes le puedo hacer desde movilaciones pasivas electroestimulación verticalizarlo cuidar la piel etcétera etcétera ¿de acuerdo? pero si la respuesta es ¿sabes qué? si está inestable ok no le hagas nada espérate el día siguiente pero al menos posiciónalo bien cuida la piel dale tromoprofilaxis y cámbialo cada dos horas de postura ¿de acuerdo? este es el panorama que menos quisiéramos o sea en el cual las cosas son pasivas el panorama que más quisiéramos es en el cual el paciente ya está despierto en el cual está despierto tiene estabilidad hemodinámica y después me hago la pregunta ¿el paciente tolera estar en la orilla de la cama y tiene fuerza en las extremidades superiores que superan la gravedad? si la respuesta es sí ese paciente yo lo puedo estar haciendo transferencias pasivas de cierto modo algo asistidas también que haga marcha en su lugar si el paciente puede caminar adelante o le puedo poner cicloorgometría ¿de acuerdo? ahí los famosos pedales que ahorita se pusieron de moda en la pandemia ¿no? o si el paciente no tolera estar así pues bueno le hago intervenciones en cama ¿de acuerdo? lo voy verticalizando progresivamente trabajo con los músculos del tronco para que el paciente me genere esa estabilidad a nivel del tronco y le voy a poner ejercicio resistido con base a la escala MRC que es una escala que se valora en el examen manual muscular y con base a eso vamos a dosificar el ejercicio si va a ser una movilización pasiva si va a ser resistida si vamos a poder poner electroestimulación o ya va a ser con resistencia máxima ¿de acuerdo? entonces eso es el algoritmo que les compartimos ojalá que ustedes lo puedan reproducir en sus hospitales también ¿de acuerdo? entonces nos hemos dado cuenta que de cierto modo la sedación es una barrera para el fisioterapeuta para que podamos hacer nosotros bien nuestro trabajo porque un paciente sedado nos vamos a quedar cortos de objetivos ¿de acuerdo? y luego frecuentemente me encuentro con esta situación donde pregunto yo al doctor oiga ¿por qué está sedado el paciente? y me contesta pues porque está intubado y le digo ¿por qué está intubado? y me contesta pues porque está sedado entonces es como ok gracias vuelva pronto ¿no? entonces tenemos que terminar con este círculo vicioso ¿de acuerdo? si el paciente está intubado hay que ver por qué está sedado ¿realmente tiene una PAFI por debajo de 150 para que merezca estar sedado? o realmente tiene una hipoxemia refractaria no estamos en metas de protección pulmonar ok este paciente sí tiene que estar sedado pero ¿sabes qué? ya la enfermedad no está tan grave como para que el paciente ya esté oxigenando bien y ya está con un esfuerzo respiratorio adecuado pues adelante despierten a ese paciente para empezar la rehabilitación ¿de acuerdo? este es otro artículo que nosotros publicamos también ahorita les voy a poner justamente el título completo pero es de humanización en la unidad de cuidados intensivos pero nosotros ponemos este algoritmo de cómo tener a sus pacientes ¿de acuerdo? si los quieren en una sedación profunda en una sedación moderada o en una ligera sedación nosotros como fisioterapeutas de preferencia quisiéramos una ligera sedación ¿no? aquella que tenga dexmetomidina a dosis bajas etcétera ¿vale? obviamente los pacientes que requieren sedación profunda pues son los que están graves ¿no? y pues la manera de monitorizar esa sedación y cómo estarla ajustando constantemente ¿de acuerdo? pero recuerden que paciente sedado digo paciente indubado no es sinónimo de estar sedado ¿vale? van a preguntar oye y pues tú hablas de rehabilitación y todo pues sabes que en mi hospital no hay personal de rehabilitación hoy en día sabemos que la movilización temprana y la rehabilitación temprana no es exclusiva del fisioterapeuta si bien el fisioterapeuta es el personal más capacitado por todos los conocimientos de ejercicio de movimiento humano que tenemos pues sí somos el personal como por excelencia pero en general lo puede hacer cualquier personal a mí me ha mandado un mensaje muchos intensivistas urgenciólogos internistas enfermeros terapeutas respiratorios que me piden ayuda de cómo guiar las intervenciones y con todo el gusto del mundo los ayudo y luego me mandan los videos y o sea es sorprendente de que el personal de salud quiera hacer algo por sus pacientes o sea quiera darle un manejo humanizado ¿de acuerdo? entonces todos podemos hacerlo básicamente les ha dado las pautas y la evidencia de cómo realizar la movilización temprana y bien aquí estoy justamente con un paciente con Guillain-Barré ¿de acuerdo? un paciente con Guillain-Barré y ya 24 días después de haber ingresado y aquí lo interesante es lo siguiente aquí tengo un personal que es un obstetra crítico de hecho otra obstetra crítica que a mí me ayudaron a movilizar a este paciente ¿de acuerdo? en este caso yo soy el único fisioterapeuta que está aquí presente y el resto son doctores entonces vean que no es exclusiva del fisioterapeuta lo mismo vean aquí la paciente a pesar que trae ventilación mecánica en vez de ir a con Guillain-Barré ahí lo pudimos realizar vipeestación ¿vale? igual aquí el intensivista ayudándome a realizar la movilización temprana ¿de acuerdo? igual aquí tengo un paciente una paciente con choque séptico vean como los cuádriceps están completamente atrofeados el choque séptico bueno la enfermedad séptica de cierto modo es de las enfermedades que por excelencia se acaban el diafragma y los cuádriceps y ahí estamos realizando ciclorogometría ¿de acuerdo? y está ahí sentadita en el repose tranquilamente ¿vale? paciente igual ahí pediátrica realizando vipeestación realmente ver pacientes pediátricos es muy fácil como son chiquitines pues rápidamente los puedes si se cansa pues rápido los cargas ya los dejas ahí en su camita otra vez ¿de acuerdo? es muy sencillo ver los pacientes pediátricos a diferencia del adulto ¿no? paciente con traumetismo cronencefálico severo de cierto modo ahí realizando movilización y deambulación temprana esta paciente viene caminando desde aquí y se va al baño a realizar pues sus correspondientes necesidades ¿no? entonces vean que priorizamos por la funcionalidad del paciente ¿no? ven es una paciente que terminó con pinza fina a pesar de que tenía justamente un traumatismo cronencefálico severo conservó su pinza fina ¿no? que sabemos que es de las cosas más difíciles de volver a lograr en un paciente neurológico pues ahí medio medio nos trataba de escribir ¿de acuerdo? justamente para humanizar o sea si el paciente ya puede escribir pues pásenle un lápiz pásenle una hoja para que realmente haya una adecuada comunicación y la comunicación es parte del manejo humanizado en el paciente crítico ¿de acuerdo? igual un paciente si no mal recuerdo por pancreatitis digo no es cierto por cáncer de páncreas ¿vale? ahí ya después de que se le había realizado la cirugía sentado a la orilla de la cama pues realizando actividades que le gustan ¿no? y vean aquí van a decir bueno esos son pacientes que no son COVID-19 bueno aquí están los pacientes de COVID-19 vean paciente recién despertado ¿de acuerdo? ya realizando cicloorgometría vean ya no está en un modo controlado ya está en un modo CPAP CPAP presión soporte ¿de acuerdo? ya el paciente ya está tolgando bien y ya realizando movilización en cama tenemos el mismo paciente con un día de diferencia el día siguiente ya lo podemos realizar VIP de estación a pesar que trae el tubo endotraqueal de hecho vean el tubo lo trae casi como que de adorno como que ya no lo ocupa tanto ¿no? pero bueno ciertamente se le tienen que hacer pruebas de retiro y si el paciente todavía no los tolera pues bueno hay que seguirlo trabajando para que podamos desvincularlo cuanto antes ¿de acuerdo? entonces ahí estamos haciendo VIP de estación vean parece que les digo que trae el tubo de adorno nada más y vean ahí la intensivista apoyando todo el tiempo ¿no? ¿de acuerdo? es ahí en el hospital general de México vean igual paciente ya extubado de COVID-19 con ventilación mecánica no invasiva para que tolera el ejercicio ¿de acuerdo? y vean aquí ya realizando VIP de estación independiente bueno con auxiliar de la marcha y realizando marcha en su lugar de hecho este paciente lo que quiero que se queden con este paciente es que vean bueno nosotros somos muy fijados en esa parte músculo esquelética vean los cuádriceps cómo están de cierto cómo están conservados vean la edad que tiene el paciente es un paciente que era basquetbolista entonces aquí es donde confirmamos que el estado previo a la enfermedad crítica es la que te va a ayudar a salir de ella y no se diga ahorita en COVID-19 ¿de acuerdo? aquí igualmente y aquí en terapia actualmente ¿vale? ahí tenemos al paciente realizando cicloorgometría con un dispositivo que se llama Motomet ¿vale? es un dispositivo que pues es como una bici ¿vale? que de cierto modo te mide pues las calorías te mide el gasto metabólico que está teniendo el paciente te marca qué tanto está trabajando el paciente etcétera etcétera ¿no? y es una máquina que cuando el paciente incluso está completamente sedado la máquina trabaja para moverlo pasivamente ¿no? pero aquí el paciente pues ya está haciendo ejercicio activo ¿no? o sea incluso vean la velocidad con la que pedalea el paciente ¿no? y ahí el paciente nos pidió Iron Maiden pues porque le gusta la música rock ¿no? hay paciente igual con COVID-19 realizando se estaciona a la orilla de la cama algunos colegas ahí ayudándonos con una silla de PVC ven aditamentos tan sencillos los podemos ajustar a nuestra terapia para hacer funcionales a nuestros pacientes ¿no? a pesar de que trae la tracheostomía que a pesar de que trae la vitriz mecánica invasiva el paciente tiene que estar a la brevedad verticalizado de hecho la mayoría de nuestros pacientes no tienen un grado de movilidad que es o están a la orilla de la cama ya o ya se paran ¿de acuerdo? pero ninguno de nuestros pacientes está postrado en cama ninguno de hecho no debería estar eso claro si el paciente está pronado y sedado pues bueno ahí tendríamos que esperar un poquito más ¿no? y vean justamente una parte en la que dedico justamente con todo mi equipo es justamente la rehabilitación del paciente con membrana extracorpórea y sobre todo ahorita que en COVID-19 se está utilizando bastante vean paciente con ECMO a pesar que tiene cánulas del ECMO realiza ciclorogometría no pasa absolutamente nada nada más hay que monitorizar que pues justamente ese flujo del ECMO pues no se afecte ¿no? justamente igual aquel paciente que tiene terapia de reemplazo renal pues también le podemos dar rehabilitación ¿vale? no es una contraindicación ¿vale? les digo o sea ni con las las terapias extracorpóreas se puede tener un paciente inmovilizado ¿de acuerdo? este es un paciente que tenemos un paciente de éxito justamente el día de hoy nos dieron la noticia que ya lo decanularon de la tracheostomía es un paciente que estuvo más de 50 días con ECMO ¿de acuerdo? justamente por COVID-19 entonces vean a pesar que trae el ECMO aún ahí lo podemos llevar a la estación a la orilla de la cama y ponerlo a hacer ejercicio de cierto modo ¿no? ¿vale? entonces nosotros llamamos que el paciente ECMO son los pacientes críticos de los críticos entonces si un paciente crítico de los críticos se puede ver pues ahora sí que ni modo que no se puedan ver el resto de hecho incluso también podemos hacer bipestación con el paciente que tiene ECMO ¿de acuerdo? entonces pero vean la cantidad de personal que se necesita y ven el intensivista ahí apoyándonos todo el tiempo todo el tiempo ¿vale? entonces ahí hacemos la bipestación al paciente ¿vale? ahí la familia ya está presente ¿vale? y todo el tiempo haciendo empoderamiento familiar apoyando a su paciente ¿de acuerdo? vale pues y vean todo el mismo paciente con ECMO ¿vale? aquí ya el paciente ya está sin ECMO aquí afortunadamente el paciente mejoró la función respiratoria y ventilatoria y le pudimos retirar el ECMO ya solamente estaba dependiente del ventilador mecánico ¿de acuerdo? entonces con cosas sencillitas podemos poner a trabajar a nuestros pacientes con resistencia elástica aunque traiga la ventilación mecánica invasiva ¿vale? el mismo paciente igual con ECMO haciendo ejercicio resistido y ciclorgometría a la orilla de la cama aquí todavía traía el ECMO vean no pasa absolutamente nada más hay que cuidar los flujos del ECMO que no se vayan a afectar ¿de acuerdo? entonces como les decía hoy nos dieron la noticia que ya a este paciente hoy le retiraron la tracheostomía y ya está próximo a irse a casa con su hijo que acaba de cumplir un año entonces esa es la meta que el paciente regrese a su casa pues bien no regrese con una discapacidad obviamente le queda todavía un poquito más de rehabilitación para que se incorpore al trabajo y se llegue agarrando fuerza pero al menos ya no se fue postrado acá igual hay un hospital general de México donde estoy justamente en la terapia intensiva COVID ¿vale? vean paciente con ventilación mecánica en vacío sentado ahorita en la cama y ahí jugando bolivor ¿no? lo que le gusta a los pacientes la rehabilitación no tiene que ser aburrida ¿vale? vean aquí igual paciente ahí recién extubado echándose ahí unos cumbiones diríamos ahí bailando con nosotros ¿vale? realizando rehabilitación como dicen se echa los pasos prohibidos ¿no? y acá igual la paciente igual ya sin ventilación mecánica invasiva con su oxigenoterapia reservorio y bailando cumbia ahí ¿no? es lo que les digo o sea la rehabilitación no tiene que ser aburrida ¿no? al final puede ser un hacer un manejo humanizado ¿no? lo que le gusta al paciente ¿no? o sea el hecho que tenga una enfermedad crítica no significa que realmente la tiene que pasar mal ¿vale? entonces lo que les digo vean paciente con ventilación mecánica invasiva ¿vale? realizando deambulación aproximadamente deambuló unos 10 metros ¿de acuerdo? aquí pues vean la cantidad de personal que tenemos para realizar la deambulación por eso es que les digo hay que hacer un trabajo multidisciplinario y en equipo y cuando se hace eso al paciente le va bien y vean la diferencia de este paciente a una semana después ya sin ventilación mecánica ya con oxigenoterapia de bajo flujo ¿no? ¿vale? ahí estaba bailando la bilirrubina de Juan Luis Guerra ¿no? y vean es justamente igual paciente con ventilación mecánica invasiva realizando deambulación ¿vale? igual son pacientes con COVID-19 al final de cuentas ¿vale? entonces vean o sea a pesar que el paciente está sometido todavía a un soporte invasivo si el paciente tiene criterios de seguridad tiene fuerza pues entonces hay que darle lo que necesita el paciente ¿vale? entonces a quien no le gusta imagínense después de muchos después de muchas semanas no caminar pues obviamente lo que se ha de sentir con esos pacientes ¿no? ¿vale? entonces básicamente esto es lo que hacemos ¿no? cuando nosotros entramos en la unidad de cuidados intensivos es humanizar 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 todo el tiempo ¿vale? ya para ir cerrando justamente la charla de acuerdo esto que les digo son pautas a nivel internacional que se han establecido ¿de acuerdo? justamente como la prevención del delirio en el paciente con COVID-19 es humanización ¿de acuerdo? videollamadas empoderamiento familiar rehabilitación temprana ¿de acuerdo? somos parte del protocolo ABCDFG ¿de acuerdo? y nosotros nos encontramos en la E que es rehabilitación temprana y ejercicio ¿de acuerdo? entonces vean aquí justamente factores de riesgo para el COVID-19 digo factores de riesgo para delirio en COVID-19 es la inmovilidad por eso hay que rehabilitar a los pacientes a la brevedad ¿qué resultados esperamos con los pacientes? pues este metanálisis nos dice lo siguiente ¿de acuerdo? lo que mejoramos es que se presente menos la debilidad crítica reducir días de estancia en la UCI reducir días de estancia hospitalaria aumentar la fuerza muscular mejorar la funcionalidad medida con el índice de Bartel reduce la neumonía por la ventilación mecánica por ende menos días de ventilación mecánica o simplemente cuidados de la vía aérea pues por tanto menor riesgo de neumonías agregadas reducir úlceras por presión que como son frecuentes en los pacientes que están intubados porque no los mueven y la reducción de trombosis venosa profunda que hasta el momento todavía no se ha visto que se mejore tanto por los días de ventilación mecánica que es algo que lo que pues al menos ahorita esperemos el metanálisis nuevo que nos dice parece que sí reducimos días de ventilación mecánica reducir la fuerza de prensión que es una fuerza es una prueba que le hacemos en los pacientes con dinamometría de mano y la mortalidad y lo pongo entre signos de interrogación porque como tal no es un objetivo funcional nosotros como fisioterapeutas no nos fijamos en qué tanto va a vivir el paciente nos preocupa qué calidad de vida es la que va a tener el paciente viva mucho o viva poco y la otra no es lo mismo que se vaya un paciente caminando a su casa que postrado en cama dependiente de un ventilador mecánico obviamente va a tener muchísimo más mortalidad aquel que se va dependiendo de un ventilador aquel que ya regresó a su casa caminando entonces la mortalidad solamente la han medido a 90 días sería interesante medirla a más de 90 días incluso hasta años 5 años estaría excelente pero son estudios longitudinales que pues de cierto modo son difíciles pero claro que se podrían hacer vale entonces este es el artículo que les comentaba que también publicamos de humanización en la unidad de cuidados intensivos de acuerdo publicado en la misma revista que habíamos publicado el año pasado de acuerdo entonces a grande rasgo lo que exponemos son estos pilares ustedes cuiden estos pilares en sus pacientes y ustedes están haciendo un manejo humanizado pilar número uno movilización temprana pilar número dos comunicación recreación cuidados personales e higiene y adecuadas de analgencia en ventilación mecánica en comunicación ¿qué me refiero? que el paciente tenga una adecuada comunicación con su familia que les manden audios que le manden cartas que hagan las videollamadas si se permite la entrada del familiar a la unidad de cuidados intensivos adelante solamente hacerlo con medidas de protección personal adecuadas ¿no? recreación hay que poner a los pacientes a trabajar cognitivamente no todo es rehabilitación y ejercicio hay que también ponerles ejercicios pues de cognitivos pues cuidados personales e higiene importantísimo lavar de los dientes a los pacientes todos los días todos los días ¿por qué? porque tan solo de ahí se disminuye el riesgo de infecciones y lo importante imagínense si de por sí uno que tan solo pasan horas de que uno no salga los dientes imagínense los pacientes que tienen ventilación mecánica que están juntando ahí demasiadas secreciones esto es un manejo humanizado ¿de acuerdo? y pues dentro de los cuidados personales pues justamente higiene como tal y también la alimentación ¿vale? adecuadas en analgesia ya les hablé mucho de eso de analgesia entonces es lo que les expongo ¿de acuerdo? entonces aquí está igual el hospital para mi fortuna el equipo o parte de nuestro equipo de rehabilitación de cuidados intensivos en el hospital general de México contamos con una fonaudióloga ella es la responsable de evaluar la disfagia y la deglución de los pacientes y también de la fonación ella interviene muchísimo en la decanulación también de la traqueostomía entonces evalúen también a los pacientes de la deglución acuérdense que en cuanto se extuba el paciente como tuvo muchos días de ventilación mecánica obviamente puede haber una lesión de esos músculos que nos ayudan a la deglución entonces hay que evaluar deglución y no darles inmediatamente de comer a los pacientes ¿de acuerdo? y vean aquí también lavándole los dientes todos los días todos los días que eso no es como tal trabajo de la fonaudióloga es responsabilidad como tal pues de enfermería pero todos los podemos hacer y aquí haciendo videollamada con los pacientes a pesar que no están presentemente con su familia ¿vale? eso es hacer un manejo humanizado y vean a pesar que los pacientes cumplen años en su estancia hospitalaria pues también ahí les cantamos pues las mañanitas a los pacientes ¿de acuerdo? al fin de cuentas es que el paciente la pase bien ¿no? el hecho que tenga enfermedad crítica no significa condenarlo a que tenga que estarla pasando mal de hecho ahí le dieron creo que un pingüino al paciente un pingüino marinela y aquí tenemos un paciente pues realizando ejercicios de caligrafía ¿no? de hecho este paciente ya hasta pudo volver a firmar ¿no? ahí que tenía pendientes algunos trámites pues pudo realizar la lectoescritura adecuadamente ¿vale? y pues bueno ya para finalizar justamente no se olviden del protocolo ABCDFGH afortunadamente vamos en la H y si no tenemos la H no podemos hacer el resto de las otras porque la H es humanización ¿vale? entonces A corresponde a prevención y manejo del dolor B es realizar ambas pruebas de ventilación espontánea y despertar temprano del paciente C elegir una adecuada sedoanalgesia B es prevención y atención del delirio y la letra E que es la que les acabo de hablar más el día de hoy es la rehabilitación temprana y ejercicio la F es empoderamiento familiar la G es adecuada nutrición y como les dije la H humanización ¿de acuerdo? para irme les dejo esta pregunta estamos creando sobrevivientes o víctimas de una enfermedad crítica ¿de acuerdo? rehabilitar es humanizar en parte es todo espero que haya quedado claro estoy para atender sus dudas pero sobre todo para hacerles esta invitación que pongan a su UCI en movimiento muchas gracias muchas gracias fisioterapeuta Alberto Gómez le agradecemos mucho por la amplia exposición que nos ha compartido esta tarde de hecho todas las imágenes y los videos que nos comparten la última parte de la exposición la verdad es que son bastante significativos y recuperan justo la importancia de esta pues de esta profesión justo para esta enfermedad con los pacientes post-COVID bueno pues a todos nuestros asistentes les recordamos que pueden hacer preguntas comentarios si ustedes gustan también podemos activarles su micro y por lo pronto hay comentarios hay bastantes solicitaciones también pero aquí tenemos una pregunta de Lucero Tomás ella pregunta que si usted le aconsejaría algunos ejercicios para los neonatos en la UCI ok bueno hablar de fisioterapia o rehabilitación de cierto modo en neonatos un concepto importante de neonatología es neurodesarrollo y hablar de cuidados intensivos neonatales es hablar de cuidados de neurodesarrollo de cierto modo los neonatos tienen que tener menos intervención de hecho si el paciente no ha cumplido las 36 37 semanas de gestación se le hace mínima la manipulación de hecho nada más se posiciona de acuerdo se hace con los nidos de contención que tenga una alineación simétrica a las extremidades y nada más nada más si el paciente ya cumple con 36 semanas 37 semanas de gestación son pacientes que a lo mejor pueden tener mínima mínima manipulación y digo mínima que de cierto modo no es tanto como movilizarlos también tengo experiencia en el paciente neonato crítico y recuerdo convenciones interconsultas y me ponían neurorehabilitación y yo así como de no no el paciente con el paciente neonato no se le tiene que hacer neurorehabilitación a este paciente se le tiene que hacer posicionamiento manejo del dolor y ya y lo más importante técnica canguro de hecho justamente hace dos días salió un artículo justamente de la técnica canguro en paciente con COVID-19 a pesar de que la mamá esté sedada y con ventilación mecánica hay que hacer técnica canguro con ellos obviamente es una súper organización con todo el staff médico para poder realizar esa técnica pero neonatología es poca manipulación y la poca manipulación que se hace es justamente trabajar la cuestión orofacial para que el paciente degluta bien tal vez hidroterapia eso sí está recomendado y pues justamente el posicionamiento de contención nada más y lo más importante también es lo que lo llamo el mecimiento que es tomar al niño y mecerlo que justamente es estimulación vestibular y eso sí también está indicado pero la manipulación como tal la movilización pasiva muy poco de hecho eso solamente se hace hasta que el paciente ya egresa o está tal vez ya nada más como en cunero tal vez ahí ya se puede hacer la movilización pero antes no vale sí muchas gracias también aquí María Graciela Rubio hace un comentario que de hecho es bastante pertinente porque ella comenta gracias gran tema y exposición solo que la problemática que podemos encontrarnos en nuestras unidades es que solo contamos con personal de enfermería y esto es justo una problemática que podemos encontrar entonces al respecto ¿qué podría comentarnos? bien justamente esta pregunta es bien frecuente la verdad ojalá que más adelante la rehabilitación del paciente de estado crítico más que una cuestión de suerte de que haya por suerte había un fisioterapeuta no infectante sea un derecho o sea que en todos los hospitales hay un personal responsable para la rehabilitación del paciente crítico o sea un fisioterapeuta pero en este caso pues como lo dije es multidisciplinario y todo uno no lo puede hacer por eso les compartí los artículos yo los invito a leer esos artículos para que lean a profundidad el algoritmo de cómo hacerlo en este caso yo lo que recomiendo es que el personal de enfermería se coordine con los médicos con camilleros con terapeutas respiratorios oye sabes que este paciente ya está despierto ¿qué te parece si lo sentamos en la orilla de la cama? tú ayúdame con los pies yo le jalo los pies a la orilla de la cama y tú me ayudas con la espalda alguien me ayuda con el tubo todo el tiempo a mantenerlo alineado y ahí lo dejamos sentadito entonces ya este paciente está sentadito en la orilla de la cama movilaciones activas con las manos los codos los hombros que empiece con los tobillos ¿vale? y así poco a poco vamos a ir cambiando ese hábito entonces se va a ir sumando más gente y más gente y se va a hacer un megaproyecto enorme ¿de acuerdo? entonces es lo que yo les digo súmense hagan equipo y pues ahora sí que ahora sí que les doy pautas básicas si quieren ahora sí que más información al respecto desde capacitaciones les comento yo pertenezco a dos grupos de capacitación en áreas críticas una es ventilación mecánica vento que nos dedicamos a la capacitación de ventilación mecánica y la otra es el adiestramiento de rehabilitación crítica que es el logo que está aquí de fisioterapia intensiva México si quieren así más información al respecto aquí está mi correo y con todo gusto les paso información de más capacitación pero de que se puede hacer se puede hacer siempre y cuando hagamos equipo multidisciplinar es mi consejo que les doy sí muchas gracias de hecho Evelyn Concha Narváez también comenta que a ella le gustaría hacer la terapia mucho más humanizada pero que sí es difícil por los familiares la participación y por el personal de enfermería que no siempre lo hacen como con confianza y seguridad que muchas veces les da miedo sin embargo considera que es importante apoyar a la rehabilitación pues hay comentarios por ejemplo Clotilde Rodríguez excelente ponencia felicidades la calidad humana la empatía es importante para pasar la enfermedad y la recuperación también tenemos comentario de Mariana Orlo gracias por tan valiosa y humana información siempre he creído que esa H hace la diferencia definitivamente saludos desde la jurisdicción de Tulancingo Patricia Apólito felicidades a todo su equipo excelente ponencia si se quiere se puede me gustaría que todos los hospitales contáramos con el personal y los recursos materiales para lograr algo parecido también Lucero Tomás Cortés comenta muy cierto en la UCI debemos promover la movilización temprana reduciendo las complicaciones ocasionadas por la inmovilidad Marta Lisa Romero también ella comenta respecto a la exposición que no todo paciente en la UCI tiene que estar por tiempo indefinido inmovilizado que esas son cuestiones del pasado y pues agradece por la información aquí hay una pregunta de Itzel que no sé si pueda contestarla pero ella pregunta retomando el aspecto del midazolam ¿este ya no es útil en la sedación actualmente? Lo que les comentaba los últimos estudios que apuntan no tiene mucho que ser un estudio como dos o tres meses las conclusiones son aumenta días de estancia hospitalaria días de ventilación mecánica debilidad del paciente crítico y disfunción diafragmática ahora no lo digo con el afán de satanizar por así decirlo un medicamento yo sé que en su momento vivimos que los insumos estaban bien agotados y era lo único que teníamos para sedar pero si tenemos la opción sobre el midazolam optar por mejor otra opción ¿de acuerdo? de preferencia no optar por ello y eso es bien difícil luego porque también a mí me ha tocado nos tocó picar piedra de decir ¿sabe qué Doc? ¿qué le parece si en vez de pasarle mida le pone mejor Propo? y pues fue un choque de ideas porque muchas veces y lo digo abiertamente muchos médicos ya están formados en cierta parte y uno no busca criticar su práctica lo que busca es mejorar el pronóstico del paciente entonces ahora sí que hablando se entiende la gente y hay que explicar oye ¿qué le parece mejor en vez de poner el midazolam le ponemos Propo ajustamos mejor la dosis lo combinamos con no sé X fármaco y tenemos las mismas metas de sedación ¿no? pero bueno eso es lo que yo comparto en el midazolam pero si es lo único que tiene en sus hospitales ni modo es lo que tendríamos que aplicar pero si se puede cambiar adelante sí muchas gracias también aquí tenemos un comentario de Florina que dice gracias por la información muy buena excelente ojalá que todos nos unamos para la movilización del paciente y bueno este comentario es justamente pues la invitación que nos está haciendo esta tarde el fisioterapeuta y a propósito de y del interés que tienen todos ustedes queremos comentarle que también nosotros desde el Insabi estamos teniendo pláticas justo con la fisioterapeuta Carolina Aguilera justo de Querétaro para poder acordar un programa de fisioterapia para el mes de agosto entonces pues podemos tener un programa mucho más completo justo retomando esta temática también preguntaban en el chat donde pueden ver esta presentación recuerden que las sesiones se quedan grabadas y están disponibles en la plataforma www.coviduti.salud.gov.mx bueno pues por lo pronto ya no hay preguntas fisioterapeuta entonces le gustaría cerrar con algún comentario para la tarde del día de hoy pues bueno nuevamente muy agradecido la verdad por la invitación y sobre todo agradecido que es un tema que se quiera salir a la luz porque es tan importante que ahora sí que la presentación queda además de decir lo que es importante y pues que siga que se siga haciendo que si ustedes tienen la intención de humanizar sus servicios hágalo a veces humanizar empieza por uno y ese contagia a los otros y le va bien al paciente de acuerdo ustedes síganse capacitándose y pues muchas gracias la verdad por su tiempo a los asistentes y gracias por todos sus comentarios seguimos esforzándonos ante esta pandemia muchas gracias por todo chau chau Gracias por ver el video.